Espero que no estés perdida ¿Quieres que vayamos a tu casa? Perdón, que te lleve a tu casa, en mi auto La verdad, sé que hago aquí ¿Sabes qué? Creo que iré caminando No, soy solo No, no, no No, no No, no No, no No, no Baby come back, listen baby You can blame it all on me I was wrong and I just can't live without you I was wrong and I just can't live without you